El tema del aborto, que tiene esta cosa de las creencias y la competencia entera, porque al final la diferencia es los que tienen una percepción espiritual de la vida y los que tienen una percepción biológica de la vida. ¿Correcto? Esa es la discusión de fondo, ¿no? ¿Me estás pescando? Sí, lo estoy pescando. Entonces, esta es una discusión de la fe versus el laicismo o versus el agnosticismo. Esa es la discusión. Y está claro que, independiente de que nosotros nos digamos que somos un país católico, la verdadera mayoría del país no lo es. Lo es en la forma, pero no es en lo profundo. Entonces, esa es una discusión. Aquí la que perdió de verdad es la iglesia. Porque esta misma discusión en el año 60 no pasa. ¿Correcto? Entonces, esta es una discusión de poder de fondo. Ahora, eso está arriba en el poder. Abajo, en lo más profundo, que es un tema que yo no estoy preparado para conversar hoy día, pero tiene que ver con el salto evolutivo de la humanidad. Aquí están cambiando las categorías, están cambiando las definiciones, están cambiando el concepto de la vida. Cuando nosotros estamos hablando de úteros artificiales en 30 o 40 años más, cuando estamos hablando de clonación, cuando estamos hablando de intervención genética de la vida, cuando estamos hablando de biología sintética, cuando estamos hablando de la fusión de la biología con la tecnología, el concepto mismo de la vida, desde el punto de vista de la civilización, está cambiando. Entonces, estos son pedazos del proceso como se va generando ese cambio. Y de hecho, el aborto hoy día es permitido en muchos países, así abiertamente. Y esto es un tema que ha ido creciendo. Lo mismo pasó con el tema de la mujer. Pero incluso al interior de los países, al interior de Estados Unidos, hay distintos estados con distintas legislaciones. Pero esto tiene que ver con lo que entendemos y lo podemos hacer con la biología hoy día. La biotecnología es literalmente capaz de manipular la vida. Entonces, la discusión, mucho más importante que el aborto, a mi juicio, es ¿qué vamos a hacer nosotros con la gente que está viva y la vamos a manipular biológicamente? ¿Es legítimo intervenir? Porque desde la perspectiva religiosa, a la cual me incluyo yo, la vida es absoluta y creada por la divinidad es inmanejable e inintervenible. Pero cuando nosotros intervenimos en la genética, ¿qué estamos haciendo? Estamos modificando un designio natural. Ah, pero... Obvio. Es que ahí ya... No, pero eso es porque ahí es donde digo la profundidad. Y cuando estáis poniendo una vacuna... Cuando estáis poniendo una vacuna, está mejorando el sistema inmunológico, está cambiando la genética. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, no, esas son las preguntas. Por eso yo no estoy preparado para la tutoria. Tú me estás diciendo, es que cambiar la genética va contra la cosa de la divinidad, porque si Dios dijo que éramos así, bueno, Dios no nos inventó junto a la aspirina. El hombre inventó la aspirina. Por eso le estoy diciendo que ahí la civilización está llegando a un punto donde está cambiando las categorías. Entonces, yo la pregunta... La pregunta... Por respecto al tema de Dios, usted sabe por el proceso que yo estoy pasando... Yo me relaciono con la divinidad más que un Dios con forma humana. Bueno, usted también ha ido cambiando, porque antes se relacionaba con un Dios y hoy día... Exactamente. Se relaciona con una divinidad. A lo que yo voy es... La bioética, que es lo que estamos hablando al final, es la pregunta de fondo. Entonces, ¿qué hacemos con la clonación? ¿Qué hacemos con el útero artificial? ¿Qué hacemos con que usted pueda, de una célula madre, desarrollar un espermio? ¿Qué hacemos? Esa... A eso vamos. Pero si eso... Eso tiene...